Y déjenos tranquilos. Muy bien, Juan Carlos, vamos a volver contigo más adelante. Seguimos este caso, por supuesto, también pendientes de la formalización que se va a llevar adelante este jueves acá en nuestro país. Buenos días. Buenos días, que estén bien. Bueno, de vuelta aquí en El País, son las 7 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos a conversar respecto del futuro judicial de Rafael Garay. Se abren ciertas posibilidades de que él regrese al país o eventualmente podría fugarse a otro lugar en Europa o dejarlo en la frontera o ponerle un avión a Chile. La verdad es que son múltiples las preguntas que van quedando. Sí, nos acompaña el abogado Gustavo Almaceda, director de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, para aclarar precisamente estas dudas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles y si en un mediano plazo él podrá estar de vuelta en Chile respondiendo a las preguntas que tiene el Ministerio Público que hacerle? Sí, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. En este minuto el escenario judicial que enfrenta en Rumania es por un delito cometido en Rumania. Totalmente independiente y diferente de la persecución penal, no en el mal sentido. Pero como él no fue detenido por la orden de captura internacional. Según la información que se obtiene de la prensa, a mí no me calza esa información. ¿Por qué? Porque para que haya una orden de captura internacional primero tiene que haber sido formalizado una ausencia. Esa formalización va a ser recién el día jueves. En esa audiencia hay que discutir las medidas cautelares. Y recién ahí podría emanar una orden de detención internacional. Lo que hay ahora es una alerta internacional. Ah, esa es la alerta roja. Exacto. Te la pedí. A ver, explicaba un fácil el lugar a donde él va, ¿cierto? Va a haber una policía de frontera que lo va a registrar y esa policía tiene que informar a Interpol. Interpol, en una oficina central que entiendo que está en Bélgica, le informa a Chile. ¿Por eso el plazo es cinco días? No, es mucha información cruzada. Él comete un delito allá, ¿ya? Por ese delito se lo priva de libertad, se discute la medida cautelar, se le da un arresto domiciliario, ¿cierto? Y su defensa apela a este arresto domiciliario, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con la alerta internacional. ¿Cuál es el delito que él comete, perdón? Entiendo que falsificación de instrumentos públicos. Esa muerte. Exactamente. Él alega, entiendo que es por una apropiación indebida de 70 millones de pesos. Yo creo que él está mezclando mucha información y confundiendo a la ciudadanía, ¿ya? Si bien es cierto en los delitos económicos es una buena estrategia de defensa dar conferencias de prensa, yo creo que no está dando la mejor imagen con esa información. Ya yo creo que él debería, no sé, guardar silencio. No es que lo esté aconsejando, pero no es una buena estrategia de defensa lo que él está asumiendo ahora, y menos el tema del asilo político. Ahora, ¿qué viene ahora en términos, luego de la formalización? O sea, ¿cómo se podría efectivamente traer a Rafael Garay o que lo expulse Rumania para que pueda cumplirse la justicia y hacerse justicia en nuestro territorio? Sí, esto no es un trámite. La extradición es un juicio, ¿ya? Que se puede ganar o se puede perder como cualquier juicio. Y hay que hacer este juicio de extradición en Chile y en Rumania. ¿Ya? Y en Rumania se puede apelar. ¿Ya? O sea, aquí tenemos un trámite para largo. Exacto. Él arriesgaría ahora por el delito cometido en Rumania lo que se llama una expulsión. Explicado en... Que lo pongan en la frontera. Exacto. En una micro lo ponen en la frontera, búscate la vida. ¿Ya? En el juicio de extradición, si es que Chile llegara a ganar, ahí es la cosa diferente. Él se vendría en un avión comercial con agentes policiales chilenos de Rumania hasta Santiago. ¿Y cuánto puede durar todo esto? Pucha, yo no le veo un futuro si es que él se defiende bien de menos de tres años. ¿Qué significa que se defienda bien? Que aplique todos los recursos procesales correspondientes, que se vean en todas las instancias. ¿Pedir el silo político es defenderse bien? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque uno de los principios de derecho internacional para la entrega de personas en un caso de extradición es que el delito por el que se pida no sea un delito político. ¿Y en qué circunstancias se puede pedir así lo político? Por ejemplo, porque usted es perseguido porque votó por A y no por B, porque usted es negro y no azul, porque usted es del partido de la minoría y no de la mayoría, ya, como sucede en dictaduras, por ejemplo. ¿En este caso en particular hay indicios de que, eventualmente, Rafael Garay pueda ser un perseguido político en nuestro país? Yo creo que no. Chile es un país que tiene problemas, como cualquier problema, pero somos reconocidos en la comunidad internacional como un país civilizado. Porque él señala que son los dictos del subsecretario del interior que lo apunta como un delincuente a priori de un juicio, lo que lo define como un perseguido político. El comentario del funcionario fue desafortunado, pero él no es el juez judicial chileno. Pero probablemente él fue asesorado o está recibiendo algún tipo de consejo judicial. ¿Usted qué le hubiera recomendado a Rafael Garay hacer? Guardar silencio. Guardar silencio, ya. No pronunciarme acerca del asilo porque el delito no es político. Eso claramente es una maniobra dilatoria para ganar tiempo, ya. Yo, abogado de él, le habría dicho, no quiero dar consejos por televisión, pero que se case, porque demostrando un arraigo familiar no lo van a expulsar, ya. Y con ese arraigo familiar también debería demostrar un arraigo social y laboral, digamos. Pero entiendo que no hablan el idioma. Entonces, va a ser difícil que demuestre ese lazo, esa comunicación con el suelo de Rumania. Pero yo creo que la pregunta que muchos se hacen es si en un mediano, largo plazo, eventual, Rafael Garay va a volver o no a Chile. ¿Hay posibilidades de que sea así o efectivamente él va a poder quedarse allá o seguir viajando por el resto del mundo sin responder respecto a lo que hizo? Yo creo que finalmente sí, pero también va a depender un poco de la voluntad política que tenga el Estado chileno frente a esto. ¿Por qué digo eso? Porque la obligación del Estado, técnicamente hablando, llega hasta poner los antecedentes de la extradición en el consulado o en el organismo correspondiente en el país donde se está pidiendo esta persona. Pero no en contratar un abogado del lugar para que se ocupe del juicio de extradición. Hablemos... Pucha, hay muchas víctimas, esto ha dado mucha connotación pública, pero pongamos claras las cosas sobre la mesa. Son delitos patrimoniales. No es un asesino internacional, no es un sanguinario dictador. Es que eso es muy interesante lo que usted señala, porque efectivamente hay una distinción entre los delitos económicos y delitos penales, como por ejemplo un homicidio, lo mismo que usted describía recién. O sea, tenemos el caso de Alberto Chang, tenemos el caso de Garay, personas que están fuera del país, teniendo una vida, entre comillas, tranquila, normal, buscan su trabajo, tienen su pareja, viven en un lugar bonito, en fin. Es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero el Estado chileno cumple su trabajo con perseguir estos delitos acá, con los órganos de persecución legalmente establecidos, seguir el juicio de extradición como corresponde, cumplir con los trámites, pero entiendo no en contratarle abogados a las víctimas en el país donde se está requiriendo a la persona. ¿Y desde ese punto de vista entonces las víctimas quedarían semiabandonadas en este escenario? Yo entiendo que no, yo entiendo que no, porque la obligación legal dice relación con traducir los documentos correspondientes, ponerlos en comunicación a la autoridad del país donde se está pidiendo a la persona, pero no en que el Estado les contrate un abogado a las víctimas para que siga este juicio en el país. Es un juicio, no es un trámite. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Yo creo que por lo menos tres años. ¿Tres años? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tres años en los cuales Rafael Garay podría volver a desaparecer eventualmente. Desgraciadamente, sí. ¿Podría salir a otro país por alguna de las fronteras que tiene Rumán? Todo va a depender de qué tan efectiva se haga la media cautelar de la detención. Si él se lo priva de libertad, una buena defensa lo que debería pedir es acelerar la investigación. Yo como abogado defensor tengo una persona privada de libertad y tengo evidencia, yo no me espero los dos años, por lo menos en Chile, del plazo legal para investigar. ¿Y estos delitos prescriben los delitos económicos acá en Chile? No, porque se presentaron querellas. Ya. Ya, hay una vieja discusión que ya se zanjó con una sentencia de la Corte Suprema de que presentaron a querella, se suspende la prescripción. Muy bien. Bien, pues abogado, muchas gracias. Ya. Que estén muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, vamos a Información Internacional.